Guatevisión presenta Show con Tuti, gracias por su sintonía y estar siempre pendientes de nuestro programa. Hoy un programa muy especial, le hemos titulado La tercera edad no me detiene. ¿Cuántas personas con esa energía incansable andan por las calles, trabajan, van, vienen y nos dan ejemplo de vida, literalmente? Así que ojalá hoy lo disfrute y se inspire usted para que la edad tenga la que tenga, no lo detenga nunca. Bienvenidos. La tercera edad Estamos hablando de que la tercera edad no detiene a nadie, a los que no quieren, a los que quieren seguir viviendo y disfrutando de las nuevas oportunidades, de las nuevas cosas que trae esta nueva etapa en la vida. Y me da mucho gusto presentarles a ustedes, a la señora Ana María de García, bienvenida. ¿Le voy a decir a Ana María nada más? Claro que sí. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿usted tiene cuántos años, Ana María? 71. 71. 71 años. Y así de joven y rozagante usted, ¿cómo se siente? Feliz, con mi edad feliz. ¿Usted alguna vez imaginó estar a los 71 años así como está? No, nunca. Nunca. Pero sí, nunca creí que llegaba hasta los 70 incluso, ¿verdad? ¿De verdad? Pero mi madre me dejó una gran lección en primer lugar con la edad porque ella murió de 80, pero era muy optimista, muy arreglada, muy coqueta. Ajá. Pero estoy feliz con mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. ¿Bisnietos ya? Y muy agradecida con Dios de la vida que me ha dado. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, usted es una persona que le pregunto yo fuera de cámara, ¿sá qué hora se levanta usted? Ah, ya un poquito más tarde, como a las 6, 6 y media. Le digo, bueno, eso es tempranito para muchos. Pero siempre ha sido una persona muy activa, desde tempranito haciendo cosas. ¿Cómo es un día normal, típico, digamos, para usted, Ana María? Me levanto, me pongo a rezar, tengo mis oraciones, mi rosario, ya después sirvo desayuno, desayuno. Si voy a la tienda de la iglesia, me voy temprano. Que el lunes es dedicado a Dios. Voy a la tienda y en la tarde voy a mi comunidad católica. Qué bonito. Ya en la noche, pues, con mi esposo y ya martes en adelante ya me pongo a dibujar, a hacer lo que tenga que hacer. Bueno, porque usted hace algunos cuantos años, no es que usted haya dibujado desde pequeña, digamos, sino a partir de qué momento usted dice, voy a empezar a hacer cosas que nunca he hecho, pero que siempre me han gustado. Siempre me han gustado. Sí, cuando hubo la oportunidad que supe de la Escuela de Pintura de Correos, entonces ahí me lancé. Sin pensarlo. Sin pensarlo. ¿Eso hace cuánto fue? Siete años. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien. ¿Sí? Hay unos maestros excelentes, excelentes maestros. Es decir, uno no tiene que tener nada de base, no es que uno tenga que saber de pintura para empezar a hacer algo. No, no dan lineamientos, ¿verdad? Color, figuras y todo, pero muy buenos maestros. Qué bonito. Y además de eso, usted también hace joyería y accesorios. Estamos viendo algunos en pantalla muy bonitos y el que usted luce hoy, hermoso además. ¿De dónde saca las ideas? ¿Cómo empezó esto de la bisutería? Sí, fue porque a mi hermana le regalaron una rosa con chanácar y no le gustó cómo estaba. Entonces, fue a comprar material y me dijo que se lo compusiera y ahí empecé. Mi mamá cuando vivía me ayudaba. Ajá. Y ahí empecé. Mi hija me vendía en el colegio, así fui vendiendo y me ha gustado, me entretiene bastante, bastante, bastante. Ana María, para muchas personas, cuando estamos mucho más jóvenes, decimos, híjole, ojalá llegue yo a los 50, 60, 70, 80 años, así con esa energía que usted tiene. Pero cuando uno se visualiza, a veces uno le tiene temor a la tercera edad porque dice, ¿qué voy a hacer? O sea, no, a lo mejor ya no voy a trabajar formalmente, a lo mejor ya no van a estar mis hijos. ¿Tuvo usted temor cuando estaba llegando a los 60, digamos? Tuve cierto temor cuando ya todos los hijos se fueron de la casa. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. Tres hijos. Cuando ya se casó la más chiquita, dije que iba a ser de mi vida. Sí. Pero realmente Dios me fue poniendo todas estas cosas. Y además que quería, pues, lo quería hacer, ¿verdad? Y lo de la tienda que me vino también de la iglesia fue una maravilla para nosotros. Es cansadísimo pensar, tenemos que pensar quintales de arroz, alcohol y todo. Y además en la tarde mi comunidad que es lo que me ha levantado bastante. Porque han habido cosas tristes y malas también en la vida. Claro, claro. Y es que esos dolores que a veces uno se va enfrentando conforme va pasando la vida, uno cree que lo pueden votar definitivamente. ¿Cómo no se ha caído usted? ¿Qué es lo que le hace a usted seguir adelante con esa sonrisa tan linda que tiene? Gracias, pues, el anhelo de vivir, ¿verdad? Y de ser algo para mis hijos, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y mi esposo. Ana María, si usted nos pudiera dar un secreto de lo que usted cree que a usted le ha ayudado en toda su vida, no solamente ahorita, ya digamos en los últimos 20, 30 años suyos, sino toda su vida. ¿Qué cree usted que es eso que la ha mantenido con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas inquietas, aprendiendo siempre cosas nuevas? Porque hasta está en computación usted. Sí, estoy en computación. Pues es una gana de saber, de comerme el mundo tal vez, pero ya está pero tarde, pero sí, sí. ¿Pero cree realmente que es tarde, Ana María? No, no, pero ya hay muchas cosas que no encaja a uno. Decididamente, ¿verdad? Porque si usted me pone a bailar ahorita, creo que he sido bailadora, pero creo que ya no. Se baila distinto, digamos. De distinto, sí, distinto. Pues ha sido para mí un gusto tenerla aquí con nosotros, conocer un poquito de su vida. Gracias por compartirla. Y sé definitivamente que muchas personas que hoy nos ven han de decir, ¡qué topada esta señora! Yo también quiero ser así y hacer muchas cosas. Ojalá, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? De siempre contagiar cosas buenas. Cosas buenas. ¿Qué le gustaría decirle a nuestra audiencia? Pues que no se detiene el mundo, a veces que en una enfermedad, he tenido dos infartos, no se detiene por una operación, sino que sigue adelante. Y pienso que debe seguir uno adelante por los hijos, por los hijos y los nietos también, ¿verdad? Y los bisnietos. Ahora con bisnietos, sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Qué lindo conocerla de verdad, Ana María. Un placer. Y vamos a seguir conociendo a estos personajes que la tercera edad no las detiene. ¿Usted sabe o ha escuchado o ha visto a lo mejor alguna fotografía de la gimnasta más grande del mundo? Mírela. La gimnasta Johanna Quaz ha sido reconocida por el libro Guinness de los Récords como la más anciana del mundo en practicar esta disciplina. Aunque ha ganado múltiples galardones, nunca ha participado en los Juegos Olímpicos directamente, pues entrenó a muchas gimnastas que sí lo consiguieron. Lo normal de este deporte, debido a su exigencia física, es que la gente que lo practica a nivel profesional se retire a una edad muy temprana. Sin embargo, Johanna sigue en ello a sus 90 años, lo que la convierte en un caso único en el mundo. La tercera edad no me detiene, es el programa que hoy estamos llevándole hasta sus hogares. Ojalá lo disfrute mucho y saque energías, porque no importa si es tercera, segunda, primera o la edad que sea, no nos debe de tener nada. Si nosotros tenemos las ganas de vivir y como decía nuestra primera invitada Ana María, de comernos el mundo. Vamos a la pausa y volvemos. Al volver No, porque ve que usted no deja de trabajar, usted sigue y haciendo mil cosas va a cumplir 69 años. Cuando el ser humano mantiene su autoestima donde Dios se la ha dado, indudablemente no ve cortapisas de ningún. No, porque ve que usted no deja de trabajar, usted sigue y 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 sigue.